no sé si subir esta partida por de lo rara que ha sido si no la subo pero en plan a lo que cojones de partida tío bueno ahora vamos a ir con esta runas con timo super vale vamos a ir con las de cochecha oscura golpe abajo colección de globos cazar infinito y brujería van de maná se vecina tormenta y adaptable adaptable y armadura evidentemente vas a ir con un botrol y no sé qué se va a pillar este es arte guapo que pasa gente para que estamos con timo con la veje a timo llamar a un huevo estaba pensando en pillarme escuadrón omega oa lo mejor la de timo de ablillo pero es que es que mirarlo es que es que mira como son hostia puta no mirar no joder hijos de puta y haciendo un tío y enseñando a la viejita timo con la cara de felicidad y me intervente de un hielo dándome la cara con él pues eso chicos que cada una puta de su por cual no pues es hostia verdad que va con no jodas este support tío cuñazo me maximizó la q de canteo me iba a subir la e pero no voy a poder porque ar mucho así que pues nada me maximizó la q pues eso chicos vamos a ver qué tal la partida estamos aquí con no jugando con subs y cuando p voy a mirar si está bien puesta esto vale es que la cama a veces me tapa un poco se está bien puesta no sé si darle a la e o la q a nivel 1 yo creo que la hostia se están robando quizá no bajen todos ahora de golpe pero yo yo tengo la e aún joder que se bajan todos puta madre venga va todo el puto equipo aquí o qué cojones tío no tenéis huevos hay que encima no me jodas que sí indracez ay dios que no es llena al final me podría haber pillado runas para ir a d o no sé cómo va el tema de sanito toma me metí una q porque no voy a poder porque mucho así que alguna q así perdida y ya está la cosa es darle al enemigo para conseguir el tema del tributo o lo puso para esto flash y en la guardia más a guardiar no me hizo un puto pero aunque se ganen pero bueno joder tío que alcance tienen los sur y que en eso con esos tío es que en cuanto intento golpearles me quieren golpear ellos tío nada cuando te hagas liandry o relive si ese tal cual ya está básico q básico q y cosecha buenísima tío muy buena muy buena tío es que la nico toca las pelotas eso de la triple explosión esa como te la cuenta se entera junto con esto es bestial vale vale básico q me encanta el como es vámonos vaya todo lo que doble yo tengo una cosecha una cosecha de estas oscuras y eso sí a ellos les va a joder misetas porque los dos no aguantan una mierda a mí me preocupa que me que me estune la puta si no joder va tiene prender intenta darle no te de morir yo al menos prender y veneno creo que lo matas vale muy buena tío joder la verdad es que si porque se está comiendo se está comiendo todos los niños no sé por qué se ha quedado ahí siempre se tendría que haber ido moviendo porque se ha comido ahí una de básicos de los niños que flipas hostia me he pillado mierda más potis no joder tengo cuatro ya eh la puta es eso ese tiene electrocutar y me ha hecho un burst me ha metido la sombra la e la cuya a tomar por culo tío ay dios un serio serio un serio juanito gracias por el el rey restos and un abrazo un serio gato es un serio juanito un estrio dar el gracio por sirme pues voy a estar un poco jodido aquí en bode pero bueno lo bueno es eso que si me hace mucho focus a mí tú te puedes aprovechar como antes así que y cd hay por tal de llevársela aquí y tal y matar mis yossi si tal te vas a hacer de primer y tomar zonias ya me lo estaba pensando pero es que luego si indra quieras que no hace mucho gusto a mí en tío zonias o liandri para tener ya vida en todo caso liandri vale ya está básico q y me voy para atrás tú ostia se me ocurre una idea entra al seto va hijo de puta joder tío me cae una puta madre si los he notado caso ostia que 10 años me han escabado en el seto ya ya si si te entiendo pero joder me he comido yo la hostia porque no te lo has comido tú cabrón dios como joder el electrocutar tío de zed nada es que me voy a maximizar la q tío es lo único que voy a poder dar y si eso si fuera de pokear me maximizaba la e pero bueno como no voy a pokear una mierda pues me maximizo la q y ya está va a menos de sacar más 10 minions y dos kills está bien ah bueno ella no tiene kill se le quedó zed otra vez uff no me ha dado con ningún shuriken bueno minios a atacar jajaja tu oleada estoy y voy a guardar el drink está a ver chicos es el infernal es que no puedo aprovechar la pasiva porque es que en cuanto me quedo quieto y me hago invisible tío como que me tira el combo a la mierda ni invisible ni ostias ajá no me ha dado uff creí que le dabas que pena por esa active mw y todo dale en cuanto tengan la ulti los dos los vamos a caer en la puta si al menos que vayte yo bien con con el ulti la copia se ha ido a sindra creo si bueno al menos vamos a pusearles si si te jode el gordito lo voy a cargar lo voy a cargar básico y a ver si me sale esto vale buenisio muy buena tío vale tengo tres cosechas esta bien puto veneno vale voy a intentar quitar una plaquita vale vale a ver si ya nos va a dejar si de canteo vale esta sindra no es muy buena ahí creo uy como ha dolido eso uy que ostia chaval vale cuatro cosechas bien bien venga va a empezar a hacer daño y en cuanto te da las setas te unas ganas tío con las colminitas si el lesion se lo hace solo jajaja vale perfecto esta partida se gana chicos con este bot troll voy a seguir con la idea del dinde de nasur pero haciéndome ya un poquitín de armado yo le andre iría a tomar por culo así tengo un poco de vida y me viene bien para para uno y para otro además hago mas daño por segundo en combate así que y como el veneno cuenta pues con un simple básico ya vacío voy haciendo luego lo bueno es que bueno esto lo de prender fuego a los enemigos junto con el veneno ostia es como un doble veneno ahí si entra esta sola ya lo sabe esta soltera jajaja si ostia se nos olvida el SS tu es ese ya solo no no si yo lo he dicho ah vale es que estoy aquí le inocuo pero si no se escucha creo si esta en el grupo así que están hecha de voz bueno te ayuda a pulsar un poco bueno vamos a poner las setas de manera estratégica para todo esto el mierda la música que paso al menos he escuchado un poco de música de fondo ya decía yo digo noto esto muy en silencio vaya hasta le tiro a prender y todo vale esta seta es la ostia bueno yo la habría puesto un poco más para allá pero más que nada porque son setas que los minions se suelen comer pero los campeones si que no jajaja si vas tu hijo de puta entonces me jodes entonces yo me muevo para acá a ver si Zed no creo que se vaya a meter a full pero vamos a poner aquí un ward tengo el pink yo también así que y tengo otra seta tengo el ulti casi ya perfecto voy a poner aquí la seta por si nos vienen para que les veamos al menos que se coman una seta Z tiene y tu eres tu quien es mas tonto los dos mira a ver si cuela esto mierda se sale jajaja no hombre pero quieras que no ya gasta el combo ah no le da el básico tío que mierda ya ya al final al final no he sido yo no bro ha sido culpa mía encima no le di el básico tenia que haber hecho básico q boom ah no no era básico fuerte que haces indra tío que haces indra tío ve a ponerla me da una suda vas a pulsar esta un poco si quieres no me toques el suporte jajaja que ta reo gracias por seguirme chicos oh dios mio casi me deletea chiva esperate que como te meta el combo ay tengo que darle un básico tío una cuja aunque sea vale ya esta ya esta eh la cosecha y la cosecha no pero le he dado kinder jajaja una puta explosión de la ulti tío que no me he olvido de ti eh fíjate creí que no me mata vas a ponerle abejita de timo o te decía rápido de que te vinieras conmigo para echarte al geal mientras estello con el halaju ah como me has dicho eso yo creí que lo decías por la ulti tío No sé por qué, pero creí que me quedaría la de vida, en plan, desde que te quedas a 10 de vidas y dices, toma, jolete. Estoy jugando un poco, en verdad, ¿eh? Sí. Ese es el vídeo en el que explico cómo funcionan los del tema del sorteo, ¿vale? De los RPs. Vale, voy a ir mineando la zona. Vamos a poner láminas antipersona por aquí. Me dan ganas de pushear, tío. A ver, ¿qué me hago yo? ¿Me puedo hacer una Guinsoo también? Y este es el Zonias, ¿por qué no? Hijo de puta, la rompí una seta. Ah, esa ya no. ¿Me apareces o no? Me ha quedado un minion, ¿eh? Vale, le he fallado. Es ese, es ese, es ese. Vale, está aquí. Aquí, ya que la de 0 está, pues la hiteamos. Estoy yendo, vete para arriba. Joder, lo que mete, el cabrón. Vale, al menos lo mato. No, no tanto como Nico por el que ataque. No, lo metí, lo maté, lo maté. Muchas gracias por la suscripción, Bunny. Luego tapute la libretita. Esta partida es un poco rara. Pero bueno, no pasa nada. que vaya 5-2 a lo vil que llevo bueno, es lo bueno que va a 5-2 es que es lo malo, Zed lo que hace es ir a por mi a full y a Zed en cuanto aparece el dragón esta no lo podríamos hacer los disparo bastante rápido yo estoy yendo a mid que hay que defenderlo, ya está ya impulsando otra secuencia es de los que ataques a esta se le quita mitad vida a la torre nada pues adiós torre yo lo bueno de ti con la Zed se puse bastante bien te da visión para si van a por ti no lo sé hola Garen farmacia vale estoy yendo estoy yendo voy a por el otro está cegado están muy mal los dos están en la mierda bueno todo su equipo creo que el único que lo hace bien es el Zed en si hola Abraham bueno yo me marcho que estoy a cuarta de mi vida me voy poniendo Zetas aquí uy alguien se comió una Zeta mía bien tengo la cosecha me agatimo, dale el veneno esto es lo que viene de ti no 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 el puto veneno tío es lo que tiene tengo skin gratis voy a ver si puedo ir aquí sin que me violen pensando que soy tú bueno creo que disfrazado de una tipa que no me focuse en creo que es mala idea si a él ha dado todo el mundo odia a Timothée toma la cosecha puta madre déjame salir una Zeta ups cuidado cuidadito vale quien se ha comprado bueno vamos a pusear esto no el Yasuo estamos en boda ahí puseando así que hostia el flash del Yasuo no lo he visto menos mal ¿no? jajaja si no 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 lo he visto no ha quedado grabado así que tranqui Yasuo digamos que no ha aparecido al otro lado del flash ha desaparecido a ver que tal pega esta Nikosi toma otra cosecha juelas consigo sin darme cuenta tío mola hostia esto ataca esto ataca bien ¿eh? tiene el cegar dale a este ahí ahí hace da full y ya está hostia contra este no puedo yo creo le he puesto una Zeta iiii no funcionó que asco no funcionó la Zeta tío que mierda tío mira lo que lleva el Braum yo creo que el Braum está hasta el nabo ya en la partida jajaja jajaja ha habido un equipo troll de cojones eh yo que creí que vamos a hacer los troll nosotros tío banda de cojones vale vamos a hacer, vamos a pegarnos las botas y estas eh velocidad de ataque vendría bastante bien Un besito, Andrea Un solo ojo, un solo Juan Pegó 400 con el básico Madre de oro Vamos a mida a romperlo Yo puse a mid Y rompemos la torre ya Dejadme mover, putos Permacece o qué? Mierda, a ver me he dejado darle un básico ¿Qué equipo tienen, tío? Qué cojones, tío, en serio Qué cojones Bueno, primera partida del día Está bien que nos salga un troll así Para calentar Para que cuando luego Pongamos algo normal nos mete en la boca Ahí está También Joder, ahí se salva Qué asco ¿Hay que hacer a la ulti, what? Sí Lo he estoneado con el tornado Chicos Ah, lo he dado con el tornado Que estamos cargando Gracias a mí Espera, tengo que ponerme como tú Y bailar al lado de su base Vente, vente, vente Estoy yendo Que yo no corro tanto como tú Yo estoy bailando ya Garen está bailando conmigo Me tengo que poner al lado tuya Bueno, bueno Aquí, aquí Al lado mí, al lado mí Vente, vente Vente, vente Hay un minion Vale, ya Pero es que yo me Me hago invisible Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, Dios No sé si subir esta partida Por De lo rara que ha sido Ha salido bien Sí Lo subo Pero en plan Qué cojones de partida Pues nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado Si no os ha gustado Dís like Y comentar Qué mierda de partida Ha sido esta Qué raro En serio Gracias.